...eligidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales de Agenda 2030. Pregunta del senador Servera Pinar del Grupo Parlamentario Nacionalista. Gracias, gracias, presidenta. Señorías, vicepresidente, buenas tardes. Le pregunto, ¿a quién o a qué se refería cuando el pasado 7 de octubre habló de algunos poderes profundos que nos quieren devolver al pasado? Gracias, señoría. Vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, si usted me está preguntando si yo pienso que la derecha política, mediática, económica, la derecha organizada en cualquier ámbito está dispuesta a hacer cualquier cosa, legítima o ilegítima, para hacer caer a este Gobierno, le digo que sí. Lo pienso yo y lo pensamos todos los que estamos en esta Cámara. Le aseguro una cosa, el Gobierno responderá con la ley y con los procedimientos democráticos, como no podría ser de otra manera. Gracias, vicepresidente. Senador Servera Pinar. Gracias, vicepresidente. Pero, mire, señor Iglesias, no sé si les habrá quedado claro, suficientemente claro, al resto de la Cámara a lo que se refería. Nosotros necesitábamos poco detalle porque sabemos por experiencia que existe un Deep State. Un Deep State que, debo decirle, no es ni tan profundo ni tan pasado como usted creía y como está empezando a comprobar, porque no es lo mismo ver al toro desde la tribuna que en el ruedo. Nosotros tenemos claro que la suya es una persecución política y no vamos a jugar a equidistancias. No nos da miedo llamar a las cosas por su nombre. Junts per Catalunya defendemos la libertad y los derechos fundamentales aquí y en el resto del mundo, sin amagos y sin condiciones. Consideramos lícita la acusación que usted hace a algunos partidos de utilizar métodos no legítimos para tumbar a su gobierno de coalición. Y, ciertamente, compartimos que los utilizan, como también dijo usted, porque saben que no pueden ganar con las urnas. Pero seamos realistas y reconozcame que esto en el Estado español no es nada nuevo. ¿Recuerda el estatuto aprobado en Cortes, refrendado por el pueblo de Cataluña, sancionado por el rey y, posteriormente, sustituido en 2010 por un estatuto avalado solamente por el Tribunal Constitucional? ¿Recuerda la inhabilitación y el expolio del presidente Mas y de varios consellers y conselleras? ¿Recuerda el a por ellos y el que nos dejen actuar contra personas pacíficas que querían votar? ¿Recuerda el 155 que disolvió un Gobierno y un Parlamento legítimos? ¿Recuerda a nuestros líderes sociales y políticos mal juzgados e encarcelados? Por cierto, algunos ya llevan más tiempo en inclusión con usted de vicepresidente que con Rajoy de presidente. ¿Recuerda a los exiliados que con el presidente Puigdemont al frente buscan justicia donde la hay? ¿Recuerda al eurodiputado electo Uriol Junqueras, privado de sus derechos? ¿Recuerda a los 2.850 represaliados por el procés, perseguidos por lo que piensan y anhelan y no por lo que hacen? ¿Recuerda la insostenible causa de su compañera la diputada Laura Burrás? ¿Recuerda el derribo ilícito del presidente Torra? ¿Recuerda a los miembros de la mesa del Parlamento que ayer, más presente que pasado, fueron condenados por desobediencia, poniendo una vez más en evidencia a la arbitraria y vengativa justicia española que condenó a la presidenta del Parlamento, Carma Furcadell, a 11 años y medio de prisión? Mire, señor Iglesias, si realmente quieren ser el Gobierno más progresista de la historia, ejerzan de él y hagan avanzar la democracia. Ya no asuman las tareas históricas a las que también se refería y no lo hagan por el decoro de Valleclán, háganlo por justicia y libertad. Amistían a los represaliados políticos y pacten un referéndum de autodeterminación. Es la última oportunidad que tienen de mejorar la imagen de España y probablemente de salvarla. Gracias, señoría. Vicepresidenta del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, yo le respeto y respeto a su formación política y la reconozco como una formación política democrática. Y le pido que entre demócratas nos guardemos el debido respeto. Usted también me puede decir muchas cosas, yo no soy perfecto, pero no me puede decir equidistante, señoría. Yo he estado en la cárcel viendo a algunos dirigentes presos de su partido. Yo he dicho y he hecho cosas, señoría, que en España tienen un precio político muy alto. Y le pido que el mismo respeto que yo muestro hacia usted y hacia su partido lo muestren ustedes hacia nosotros. Nosotros no somos recién llegados en la acción de las cloacas. Desde que nacimos como formación política hemos sido víctima de ellos. Y percibo en su discurso un pesimismo que me parece poco justo con respecto a la democracia. Tenemos una democracia muy imperfecta, muy mejorable. Pero gracias a que tenemos una democracia, usted y yo estamos sentados aquí. Y creo que en un momento como el que estamos viviendo es muy importante que sigamos trabajando por vías de diálogo, dando soluciones políticas a los problemas que son políticos y que entre demócratas, guardándonos el debido respeto y dialogando, seamos capaces de hacer frente a los que desprecian la democracia y a los que nos quieren robar conquistas que son del pueblo español, que son del pueblo catalán y que permiten que usted y yo, señoría, estemos sentados aquí dialogando. Gracias, vicepresidente segundo del Gobierno.